Al que el sufrimiento dure toda la noche, el gozo del Señor llega por la mañana. Son las palabras que encontramos en nuestras escrituras, que nos recuerda que no importa la jornada que estamos viviendo, si estamos pasando por dificultad o algunas tribulaciones, cuando el Señor viene, no solo trae paz a nuestro corazón, sino también trae gozo. Y por eso esta mañana nos reunimos para alabar y bendecir su nombre. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Si es su primera vez, bienvenido. Qué bueno que haya hecho tiempo para pasar un tiempo de adoración en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Si usted nos ha estado acompañando a través de estos pasados domingos, muchas gracias por estar aquí juntos alabando y bendeciendo al Señor, el único que puede traer paz y gozo a nuestro corazón. Vamos a empezar nuestro servicio dominical elevando nuestra oración al Señor. Se le pido que guardemos un momento de silencio y empecemos a disponer nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta mañana, que no era algo seguro para nosotros, pero por tu amor y misericordia hemos podido abrir nuestros ojos, disfrutar la naturaleza, mirar el sol, respirar el aire, que son recordatorios de tu grande amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que en este tiempo que vamos a pasar juntos, lo dediquemos solamente para alabar y bendecir tu nombre. Continuamos orando por todas aquellas personas que aún siguen sufriendo, por aquellas personas que necesitan de tu paz y de tu gozo. Pedimos, Señor, por los enfermeros, enfermeras, por los campesinos, por los manejadores de trailers, por los choferes de trailers, por los que limpian los hospitales, por las personas que aún siguen trabajando en las tiendas para proveernos comida, Señor. Te pedimos por todos y cada uno de sus familias para que tú, Señor, los cuides y los protejas. Pedimos, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos a los cuales hemos extrañado. Sabemos que no los podemos ver en persona, pero tenemos la confianza de que están en nuestro corazón y que están junto con nosotros alabando y bendeciendo tu nombre esta mañana. Te pedimos que mandes tu Santo Espíritu que nos acompañe a través de las Escrituras, a través de los cantos, a través de la predicación y que a través de ellos podamos ministrar nuestra alma, Señor. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra que tú tienes esta mañana para nosotros. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, ahora que sabemos que estamos en la presencia de Dios, les invito a que abramos nuestras Biblias y nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Este domingo vamos a estar recibiendo la palabra del libro del Hecho de los Apóstoles. Capítulo 2, verso 14, 36 al 41. Si usted tiene su Biblia, puede pausar el video en lo que encuentra el libro de Hechos, capítulo 2, verso 14, y luego se salta hasta el verso 36 y 41. La palabra de Dios dice esta mañana. Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello, Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Hermano, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, Arrepiéntanse y bauticen cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, Y reciban el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todo aquello a quienes el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. Y muchas otras razones les exhortaba insistentemente, Sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Gracias te damos Señor, porque es gracias al testimonio de tus discípulos, el ejemplo que hemos visto en nuestros padres, en nuestros mentores, que esta mañana podemos decir y proclamar tu nombre, que es a través de ellos que sabemos que tú estás vivo, Señor. Que tú sigues obrando en nuestras vidas, que tú sigues bendiciendo y moviendo nuestros corazones, Señor. En esta mañana, te pedimos que mandes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que al recibir tu palabra, la podamos oír no solo con nuestros oídos, sino con nuestro corazón y con nuestra mente. Que esa semilla que ha sido plantada en nuestros corazones crezca en abundancia. Te pedimos que esta palabra que hemos recibido esta mañana no quede sin fruto. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de las personas que me escuchan, porque tú, Señor, eres el que los ha llamado. Tú, Señor, eres el que los ha escogido. Tú, Señor, eres el Dios que les ha dado la vida eterna. Y por eso esta mañana estamos agradecidos, alabando y bendiciendo tu nombre. Te pido, Señor, que me escondas detrás de tu cruz, que toques mis labios, Señor, para que las palabras y las meditaciones de esta mañana sean agradables a tu presencia. Que nos acerquen cada vez más a ti, que podamos transformar nuestras vidas cada vez más una vida más parecida a la tuya. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te damos gracias a todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan esta mañana una vez más. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Gracias a aquellos que hacen posible este video. A Taira, a Lerón, a todos los miembros de St. Paul United Methodist Church que con sus diezmos y donaciones hacen posible que podamos seguir ministrando a la gente a través de este medio. No sé si usted hace algunos meses, algunas semanas, vio un video que se convirtió viral en las redes sociales. El título del video se llama Mateo fue. Y es un video muy curioso, no solo porque es un niño el que tiene este diálogo, es una situación muy común que a veces hemos experimentado a través de nuestra vida. En el video usted puede ver a un niño quizá de dos años, todo lleno de chocolate, no solo la ropa, pero también unos cachetes. Quizá como esa vez cuando usted, por no querer compartir algún dulce, usted lo hizo y de repente lo cacharon. Esta es la situación. Y cuando el papá, no sé, el adulto que ve a este niño todo lleno de chocolate y ve todo el desastre que armó en la cocina, le pregunta o lo confronta y le dice, ¿Quién se comió el chocolate? La respuesta del niño fue, Mateo fue. Y después de decir que Mateo fue, el papá todavía le pregunta, ¿Cómo que fue Mateo? ¿Qué pasó? Dijo, no sé, yo estaba dormido. Mateo se metió a la casa, agarró el chocolate y se lo comió. Y cuando el papá le pregunta, ¿Y tú qué estás haciendo? Él le dice, no sé, yo estaba dormido y luego me desperté y luego salió el sol. Y empieza a hacer una historia para desviar la atención de que quién se había comido el chocolate. Entonces el papá otra vez le pregunta, ¿Estás seguro que fue Mateo? Sí, Mateo fue. ¿Y tú no comiste nada? No, no comí nada. La razón que este video se hace verá no es solo por la ternura o la inocencia de este niño o la astucia de tratar de salir del problema en el que se encontraba en ese momento. Quizá la popularidad de este video es porque muchos de nosotros podemos identificarnos en este pequeño niño. Muchas veces cuando hemos cometido errores, cuando hemos tomado malas decisiones, en vez de tomar responsabilidad de nuestros actos, muchas veces buscamos a quién echarle la culpa. En enero, cuando empezamos a escuchar acerca de estas noticias del coronavirus, algunas personas, en vez de buscar cuál era la razón por la que había sucedido esto, muchos se dedicaron, al igual que este niño, en lugar de ser Mateo fue, empezamos a apuntar dedos. Y decimos, fue China, quizá fue Rusia, quizá fue otro país. Muchos quizá dijeron que era un mito nada más para espantar a la gente. Y por mucho tiempo estuvimos negando el hecho de que esta era una amenaza para toda la humanidad. Empezamos a ver que esta pandemia se extendió no solo en China, se extendió a Italia, España, muchos países de Europa. Y finalmente, como todos sabemos, hace dos, hace ya cinco semanas, nosotros aquí en Estados Unidos también fuimos afectados. Ya ni cuando llevamos cinco semanas, nuestra preocupación ha sido siempre de saber quién es el responsable y qué vamos a hacer. En lugar de vivir el aquí, el ahora y disfrutar el tiempo que tenemos juntos, seguimos buscando e inculpando responsables. Y decimos, fueron los chinos, decimos, fue el presidente, fueron los líderes. y muchas veces, como humanos, seguimos diciendo, fue Mateo. Esta mañana, encontramos en el libro del hecho de los apóstoles, que Lucas nos presenta una nueva cara de Pedro. Pedro, el que muchas veces había metido la pata cuando nuestro Señor Jesucristo andaba con los discípulos, que decía una cosa bien y diez cosas mal. Pedro, el que una mujer lo confrontó en el proceso de la crucifixión de nuestro Señor y que en vez de decir, sí lo conozco, decidió negarlo tres veces. Lucas nos presenta a un Pedro diferente. Para poner esta lectura en contexto, esta lectura pasa exactamente después del Pentecostés, un evento que nosotros en algunas semanas más vamos a estar celebrando, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y con ello la venida del Espíritu Santo sobre todo en cada uno de los miembros de la iglesia. Pero el día de hoy vemos qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa cuando los discípulos reciben el Espíritu Santo y particularmente qué es lo que pasa con Pedro. Pedro, que quizá también decía antes, Mateo fue, ahora es el que se levanta y defiende a los discípulos ante las acusaciones de las personas que lo escuchaban, que decían, no, no le hagan caso, están borrachos, están locos. Pedro se levanta y les dice, escúchenme, no estamos ni borrachos ni estamos locos. La razón que estamos proclamando las buenas nuevas es porque el Cristo a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor de toda la creación. Pedro confiesa y da testimonio acerca de su fe. La parte que nos saltamos del verso 14 al verso 36 es Pedro diciendo la historia desde Moisés hasta el tiempo de la crucifixión, cómo Dios a través de los profetas, a través de diferentes personas fue llevando y revelando a su pueblo quién Dios era hasta que Jesucristo se manifestó en un cuerpo humano y que fue crucificado y resucitado al tercer día y por eso ahora los discípulos pueden decir este es el Cristo. Pedro nos recuerda que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, que fueron nuestros pecados, que fueron nuestras injusticias, que fue nuestra idolatría lo que hizo que crucificara a Jesús, que Jesús viniera y muriera en la cruz por nosotros. Pero fue obra de Dios y obra del Espíritu Santo que Él resucitara y que ahora podemos celebrar este tiempo de resurrección. Dos semanas atrás muchos de nosotros pudimos decir Hosanna, Aleluya, el Rey de Reyes y Señor de Señores porque ha vencido la muerte que nos ha dado una nueva vida, que nos ha invitado a ser parte de ella. Pero ¿qué significa el vivir una nueva vida? Pedro dice arrepiéntanse y bautícense. Y a veces nosotros como cristianos sabemos que la primera parte es la más difícil, el arrepentirse. Porque el arrepentimiento que Pedro llama a las personas que lo están escuchando no es aún decir I'm sorry, o discúlpame, me siento mal porque hice algo malo. No, el arrepentimiento que él llama es a un cambio de corazón, cambio de actitud. Cambio de actitud en lugar de buscar culpables, quien fue el que es el responsable de mi situación es saber decir lo siento, tomé malas decisiones, seguí malos consejos. y a veces hermanos y hermanas que difícil es decir eso incluso hasta en oración más difícil es decirle a nuestra esposa a nuestros hijos cuando nos equivocamos y los maltratamos o decimos una palabra mala o los los tratamos mal decir lo siento me equivoqué. pero eso es a lo que el día de hoy Pedro invita a la gente que lo está escuchando a decir lo siento me equivoqué no solo para sentirnos mal pero para saber que no somos perfectos que cometemos errores que si estamos en este camino aún gozando de bendiciones es porque Jesús vino y murió por nosotros en la cruz porque él ha dado las diferentes cosas que necesitamos nos ha puesto en los lugares que hemos podido disfrutar y proveer cosas para nuestra familia la otra cosa que nos recuerda Pedro es del bautismo quizá muchos de nosotros ya fuimos bautizados ¿significa que debemos bautizar otra vez? no significa que debemos recordar que el bautismo es un proceso no es un evento ¿qué es lo que quiero decir con ello? que si que fue un día un día nuestros padres nuestros padrinos nos llevaron ya sea con el sacerdote o con el pastor y que nos echó agua que nos dijo yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que hablaron por nosotros y dijeron yo renuncio a las obras del mal y además me comprometo a luchar a combatir el mal donde quiera que esté pero ser bautizados mis hermanos es uno reconocer que pertenecemos a Dios y dos que renacimos con Él celebrar a la resurrección de Cristo significa que renacimos a una nueva vida a una nueva vida que no solo depende de nosotros o de las circunstancias que están alrededor de nosotros a una nueva vida que ahora tenemos acceso al Padre y al Espíritu Santo y al amor de Dios y que a través de ellos podemos transformar nuestra realidad esta nueva vida que dice que no hay ni la muerte puede parar el poder de Cristo para proclamar las buenas nuevas el coronavirus es un simple un obstáculo un reto que tenemos en frente de nosotros pero como hemos visto no tiene la última palabra poco a poco vamos saliendo poco a poco vamos transformando nuestras vidas y hemos descubierto que hay más de una manera de alabar a Dios que no solo es en el templo que también a través del internet que a través de YouTube que a través de Facebook que a través de Zoom hemos descubierto que podemos estar unidos no solo a través del contacto personal pero también podemos estar unidos a través de la oración a través de la fe el renacer en la vida nueva de Jesucristo nos lleva a ver las dificultades no como obstáculos sino como oportunidades de seguir proclamando las buenas nuevas del Señor como oportunidades de demostrar unos a otros el amor que Dios nos ha dado a nosotros ¿se imaginan hermanos? que ahora cuando las restricciones bajen que en vez de tratar de seguir o retomar nuestra vida como antes la teníamos dediquemos más tiempo a orar juntos porque a través de este tiempo de 5 o 6 semanas que llevamos juntos descubrimos que somos más fuertes cuando oramos que cuando nos encontramos viendo deportes o viendo cosas en la tele porque descubrimos que pasar tiempo con nuestra familia con nuestros amigos nos lleva a crear relaciones más estrechas no solo con nosotros sino con Dios eso es lo que significa renacer del Espíritu que es el encontrarnos una vez más con el Dios viviente que nos transformó que nos hizo ver que somos pecadores que necesitamos de Él pero que no nos dejó solos que nos da su Santo Espíritu para poder decir ni la muerte ni el pecado me puede separar del amor de Dios para decir una y otra vez que Jesús es el que vive en mi corazón porque mis amados hermanos la misión que Dios nos ha llamado es a seguir proclamando seguir confesando que si somos salvos no es porque somos perfectos si somos salvos es porque Cristo murió por nosotros en la cruz que resucitó y que nos invitan a nueva vida que cuando cometemos pecados podemos confesarnos y decir Señor perdono porque aún no puedo seguir tu voluntad porque aún quiero seguir mis propios deseos mis propias inclinaciones y ese amor que está disponible para todas las personas nos dice no temas yo estoy contigo arrepiéntete cambia tu manera de ser y sigue adelante eso es lo que significa vivir la vida del resucitado el saber que no importa cuantas veces nos equivoquemos todas esas veces tenemos el amor de Cristo que podemos decir lo siento dame la fuerza para seguir adelante si usted me dice pastor yo no yo no tengo ningún pecado no tengo nada que confesarme quizás es tiempo de pedir al Señor que mande su Santo Espíritu para que nos revele que es lo que necesitamos cambiar en nuestras vidas mi oración el día de hoy es que en vez de que sigamos diciendo Mateo fue podamos decir ahora Cristo es Cristo es el que cambió mi vida Cristo es el que me perdona Cristo es el que me sostiene Cristo es el que le da sentido a mi vida Cristo es el que me ayuda a amar a mis hermanos Cristo es el que me ayuda a subir las oportunidades que están alrededor de mi Cristo es el que cambia mi vida y le da gozo y un nuevo sentir en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amados hermanos ahora es tiempo de alabar al Señor nuestra hermana Anabella nos va a compartir uno o dos cantos le invito a que si usted siente en su corazón bailar o aplaudir o cantar con estos himnos lo haga esta mañana si no solo abra su corazón y sus manos y acepte la bendición que Dios nos da a través de su Santo Espíritu oh Dios eterno tu misericordia ni una soledad tu detendrá tu compasión y bondad nunca fallarán y por los hijos el mismo será oh tu fidelidad oh tu fidelidad oh tu fidelidad promise oh tu fidelidad en las señores tu fidelidad tu fidelidad oh tu fidelidad oh tuarte Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas el lugar de tu presencia Llenas el lugar de tu presencia Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llenas el lugar de tu presencia Llenas el lugar de tu poder Los que estamos aquí Creo en ti Jesús Lo quiero hacer en mí Creo en ti Jesús Lo quiero hacer en mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe la gloria Recibe toda la gloria Pero eso no significa que no puede seguir apoyando el ministerio de su iglesia. Acuérdese de mandar sus diezmos, sus dones al Señor, porque es una manera también de alabar al Señor. Si usted no tiene una iglesia donde ir, a St. Paul United Methodist Church en el este de San Antonio, lo espera con sus puertas abiertas. Nuestra dirección es el 508 North Center Street, a unas cuantas cuadras del Alamo Dome. Si Dios puso en su corazón de apoyar el ministerio que St. Paul está haciendo, puede mandar su cheque, su donativo a esta dirección, 508 North Center Street. Puede hacerlo a través del app Givlify. Puede dejar un comentario, si usted no sabe cómo hacerlo, ya sea yo o alguien más puede ayudarlo. Pero hermanos, Dios nos ha dado mucho. En medio de esta dificultad, en medio de que muchos hemos perdido el trabajo, que estamos pasando un tiempo difícil, Dios nos ha bendecido. Por ello estamos agradecidos. Ahora, recibamos la bendición de nuestro Señor. Dios Padre Poderoso, te damos gracias, porque tú eres el que nos has llamado. Porque tú nos llamas a confesar, a aceptar que no siempre tenemos el plan perfecto. Muchas veces, al igual que los niños nos metemos en problemas y buscamos de cualquier manera salirnos de ellos. La única manera, la única salida es recurrir a ti, confesar nuestro pecado y aceptar la nueva vida que tú nos das a través de tu Hijo, Señor. Te pido que bendigas a todos, cada uno de mis hermanos que esta mañana me acompañaron a través de este servicio. Que tú los sigas bendiciendo, que los lleves, que les revele las oportunidades, que ellos pueden seguir sirviendo a sus hermanos y servirte a ti. Y que nos mantengas unidos en amor y en oración. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén. Amén. Amén.